Agentes policiales del Departamento de Investigación de Homicidios, en coordinación con representantes del Ministerio Público, capturaron en el sector de Villajuana, Distrito Nacional, a un hombre con relación a la muerte de la odontóloga Liza Josefina Amel Bogar, de 45 años, cuyo cadáver fue encontrado en el asiento trasero del interior de su vehículo, dejado estacionado en la avenida Expreso Quinto Centenario. Se trata de José Luis Fermín Díaz, el chamo y o Venezuela, de 30 años, quien fue ubicado y apresado en la calle Francisco Villa Espesa, del referido sector, en atención a la orden de allanamiento y arresto número 0028-agosto-2021. emitida por un juez competente. Se recuerda que el cadáver de la odontóloga Lida Josefina Amel Bogar fue encontrado la noche del pasado jueves 28 de julio dentro de la jipeta Dodge Durango Blanca Placa G 3877-12, donde fue levantado por personal del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Nacid. La ubicación y arresto de Fermín Díaz se materializó gracias a una ardua labor investigativa y de inteligencia desplegada de manera conjunta entre oficiales policiales y representantes de la Fiscalía del Distrito Nacional. El detenido, a quien se le ocupó varias evidencias que lo vinculan en el presente caso, será puesto a disposición de la justicia vía el Ministerio Público para que se le conozca metida de coerción. La policía indicó que oportunamente serán ofrecidos mayores detalles conforme avance el proceso investigativo.